Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. En el episodio anterior hemos pasado por una zona flotante donde hemos flotado a través de los paneles de las burbujas y hemos completado el puntaje de 5. Y el nivel que va a seguir ya va a tomar lugar en una pirámide, en la pirámide de atrás. Los anteriores niveles han dado lugar en la pirámide del frente. Pero ahora nos damos al pirámide que está atrás de la otra, en la pirámide que hay detrás, en la pirámide de atrás. Por así decirlo. Y por lo que veo, como que va a ser dos niveles, sin contar la batalla contra nitros, que va a situar en esa pirámide. Y comenzamos con el tanque de agua. Parece que no alcanza. Un momento, esa música no es la de Bombercoptero? Si Manuel, me equivoco, es de Bombercoptero. Depositemos una bomba, me quito. Bueno. No salté, esta vez no salté. Ahí le damos. Tocó la baja. Bueno. No, no tocó que bajar de todas formas. Me alejo lo más posible de esa bomba, antes de que reciba el daño. Creo que no calcule muy bien. Ups. He recibido daño. Hay que esperar que la plataforma se suba y estamos como ascendiendo. Y hemos recuperado una vida. Y hay como un muro de fuego, por lo que veo. Un momento. Voy a explorar por acá, por si acaso. Mejor para tener que tener que lamentar. Y hemos activado el interruptor de la plataforma para poder... Ups. Eso estuvo cerca. Casi me caigo a los pinchos. No da ni saque, pero hay que prevenir. Hay que evitar recibir el menor daño posible. El mayor daño posible que diga. Voy por esa plataforma para pillar los cristales. Mejor espera que se acerquen más. Y ahora sí. Ya hemos pillado las... Ya los cristales. Hay que esperar a que se acerque. Ahora. Un momento. Ahora que me acuerdo. Esta no es la música del bomber coptero. Ahora que me acuerdo. Muy bien. Esa fue la que se tomó un lugar en... En el templo y la pirámide respectivamente. No voy a lanzar la bomba directamente hacia la... El interruptor. Sino que... Voy a hacer que la bomba... Peligrosa. Al parecer no se mueve en la plataforma. Bien para mí. Bueno, este juego no es que quedó quietico. Y ahora... Listo. Ahora... Vamos a destruir esta cosa. Y... Y eso hace que el agua suba. Y se elimine el muro de fuego. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Si les gustó. No duden en darle... Un like explosivo. Suscribirse si todavía no están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... Compartir el video con los amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!